¡Azá! La di yo y lo viajase, la di yo y lo viajase, un teléfono chiquito, pásame de tu querer. La loda se va a los puertos, la isla se queda sola y su corazón herido, llora, que llora, que llora. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase, la di yo y lo viajase, un teléfono chiquito, pásame de tu querer. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase, un teléfono chiquito, pásame de tu querer. Cuando siento los dones de una guitarra, se me sueltan los nudos de mi garganta. Cuando siento los olas de los sentidos, en una revolera pierdo el sentido. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase, un teléfono chiquito, pásame de tu querer. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. Por escuchar de nuevo, esta niña que llega tarde a casa. la loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. La loda se va a los puertos, la di yo y lo viajase. Para contar, para contar con toda la estrella. Desde mi ventana, vestirme faralla y pasear la feria. Hasta sentir el beso de la madrugada Volar hasta los brazos de mis penes Y recibir el brillo en su mirada Para luego alejarme lentamente Canta habla bailar por Sevillana Que no daría todo Para esa tarde Sentada junto a él en ese parque Mirando como se moría el sol Que no daría todo Para esa tarde Sentada junto a él en ese parque Pensando como se moría el sol Y oyendo en su cuerpo Y oyendo el suspiro del mar Y oyendo el suspiro Del mar Si, 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 si Durante el suspiro del mar En su